En directo. Hola, pues para... ¿Qué tal el lunes? ¿Cómo va? Acabo de poner en mis stories que mientras está este directo podéis acceder al PDF de la checklist que voy a seguir con WillyFlock y así pues podéis revisar vosotros mismos y mismas. A ver, a ver, a ver... Pues podráis revisar el checklist en PDF y bueno, pues ahí está. Así que voy a decir hola. Todavía no se ha conectado WillyFlock. Estamos a la espera. Y tengo que decir que para poder hacerlo con Twitch y con Instagram he intentado... Ya veré que soy nueva por aquí. Pero he intentado hacerlo con... ¿Cómo se llama esto? Con Telegram. Con Zoom. Para ver si... A ver, a ver si podíamos meter a WillyFlock en mi Twitch. Pero va a ser que... ¡Hola! Ya estás por aquí. Pues no puedo. Entonces lo que voy a hacer... Que creo que así lo voy a hacer al final. Es... Hola Twitch. Vamos a saludar. Hacerlo por aquí por Instagram y enseñarlo por aquí por Twitch para que lo podáis ver. Y la siguiente. Prometo hacerlo mejor. Como siempre. A ver... Voy a invitar. Y lo que voy a hacer es... Vamos a hacer esto de aquí. De aquí en Twitch se ven mis manos. ¡Hola! Uy, espera. Buenas. Buenas. Creo que se... Se me oye bien. Sí, te oigo bien. ¿Qué tal? ¿Se me oyes bien? Si no, lo voy a por casco. No, no. Te oigo perfecto. Vale. Oye, que... Estoy saludando aquí a gente que ya se está metiendo. Buenos días de lunes. Mira, cuando he puesto la story, iba a poner... Tell me why I don't like Mondays. Pero es que me encantan los lunes. Entonces no he encontrado una canción idónea para ponerla en la story. Estoy ahí ajustando. ¿Qué tal va tu lunes? Pues bien. Tranquilamente. O sea, muy... Los lunes para mí son muy tranquilos en general. A diferencia de la mayoría de la gente. Para mí el día duro es el martes. Que es cuando... O sea, el lunes es como... Está la gente volviendo al fin de semana. Está todo muy así. Sí. Y en cuanto llega el martes, que ya tenemos las reuniones de planning y demás, es cuando ya todo se activa mucho más y lleva más durillo hasta el mes o hasta el jueves. Jolines. Yo mi semana es siempre. El lunes vengo a tope de pilas por el fin de semana. El miércoles llega mi punto más álgido y ya voy como para abajo. Y el jueves tarde es como bien, fin de semana. Así que bueno, hemos empezado el lunes. Quiero saludar a todos y todas, los que veis ahora y los que me veréis. Que sé que Nuria nos verá porque no puede conectarse. Sí. Ahora mismo y bueno, pues la idea de hoy, que me encanta, la idea de hoy es contigo in situ, pues mirar tu cámara y preparé una checklist en PDF imprimible y editable para seguir paso a paso con la SX70. Para la que tienes tú de caja, sirve casi igual, aunque el PDF todavía no lo tengo listo. Y tengo que decir que mientras estáis viendo el directo, he colgado una story para que podáis clicar a un link que os lleve al PDF que voy a utilizar hoy gratis. Esto estará pues hasta las 3. Después ya, ¿vale? Así que bueno, a ver, enséñame esa maravilla que tenías en una estantería de adorno. Pues esta es la que tengo. Bueno, además iba con el flash y todo, que el flash me imagino que estará muerto o poco más o menos. O sea, es lo que menos me molesta porque al final, pues bueno, pues... A ver, pues mira. Y bueno, por lo demás estaba, visualmente estaba bien y eso. Y sobre todo es que, bueno, pues al final, pues es un poco cámara... Una de las tantas cámaras icónicas que hizo un Polaroid. Y dije, joder, pues estaba comprando cosas de segunda mano para temas de revelado y demás. Y justo lo tenía y dije, oye, pues si me la reduzcáis un poco al precio, me la llevo también. Y dije, pues hola, alpacas. Bueno, y entonces a ver, la gente aquí que, por ejemplo, que no te conoce o bueno, que no me conoce a mí también, ¿no? Pero que no te conocen. ¿Por qué tienes una Polaroid? O sea, ¿qué...? Tú estás con el tema de la fotografía analógica. Vamos a empezar por ahí. Estoy con el tema de la fotografía y ahora mismo estoy muy metido en el tema de fotografía analógica. No es... O sea, sí que es cierto que ahora mismo el 99% de lo que dispara es analógico y no tengo intención de cambiar. Pero al final es fotografía. O sea, al final para mí la diferencia es básicamente el proceso que hay detrás, que todo eso. Para mí supone... El tema analógico supone pararme un poco, evitar que la cámara tome un montón de decisiones que me gustaría... O sea, que no quiero que tome, al menos por ahora, quiero controlar yo ese proceso. Y eso pasó por ir por la cámara analógica. O sea, entonces cogí una por 50 euros, que la tengo por ahí. Está por ahí, no sé, me andará. Y empecé a... Y disparé un carrete con mucho miedo, pensando que no iba a salir nada, salieron cosas. Y poquito a poco pues fui aprendiendo un montón de cosas porque para mí fue un cambio muy gordo porque de repente tenía la sensación de no saber absolutamente nada. O sea, y llevaba años ya tirando fotos. O sea, y además tirando muchas veces en manual, intentando controlar un poco los settings y demás. Pero en ese momento que te dicen, no vas a saberlo. Y además hasta dentro de un mes no vas a saber nada. Y no puedes ni siquiera pararte en segunda revisión ni nada. Fue un momento de mucho pánico, pero me gustó mucho. Y luego ya poquito a poco ha sido un cambio. La verdad es que, bueno, yo te conocí en el Revelant de este año, ¿te acuerdas? Bueno, claro que te acuerdas, ¿sí? Sí. No tenemos memoria tan de pez, que ha sido hace dos días, fue en septiembre. Y la verdad es que allí conocí a gente... Es que es esto siempre del online, ¿no? Que yo hago entrevistas o hablo con gente que, bueno, de pronto no lo conozco absolutamente nada, pero tenemos un montón de cosas en común en el tema de la fotografía. Y cuando hice el otro día el directo y comentaste, pues yo tengo una en la estantería, no sé qué. ¿Te puedes creer que hasta que no vi tu foto en tu Instagram dije, pero ¿quién es? Y luego digo, hostia, ahora sí que me acuerdo que lo conocí en el Revelant. Qué fuerte, qué fuerte. Pero bueno, oye, que me alegro mucho de que te hayas puesto en contacto conmigo, que me veas. Y te tengo que decir que vamos a darle al tema, porque es que tengo justamente la misma que tú. Genial, genial. Es que cuando me dijiste, bueno, que me dijiste que tenías una estantería, no sabía cuál, y por eso te he preguntado hace un rato, oye, ¿cuál tienes? Porque me subió aquí unas cuantas. Y entonces he dicho, pues oye, vamos a mirarla. Me dijiste que tenías una carga, ¿es posible? Sí. Bueno, de momento no la vamos a tocar. Me ha dado un paro que hace por un segundo, porque estaba revisando, digo, bueno, porque no la he abierto todavía, ni he hecho nada, pero estaba, pues yo qué sé, leyendo un poco los, lo que no hice cuando me la llego, que simplemente la llegué, la puse al lado de la Polaroid y la dejé ahí al lado. Y lo primero que, estaba mirando y veo, 7 del 21, y digo, no jodas, me lo han tenido caucada. Y esto me lo he leído hace un rato. Y claro, me estaba dando ya, digo, joder, tengo que escribir. Y ya de repente le he dado fecha de producción y digo, ah, vale. O sea, ¿dónde lo has comprado? Venga, vamos a cotillar un poco. ¿Dónde lo has comprado? Pues Amazon. O sea, cuando me dijiste el tema y dije, bueno, pues lo busco rápido. En ese momento todavía no habíamos decidido cuándo iba a ser. Y bueno, pues lo que me llegue antes, aunque salgo un poquito más caro o lo que sea, porque la verdad es que no he comprado precios ni nada. Joder. Claro, porque no sabía cuándo íbamos a hacerlo. Entonces era como, bueno, ah, pues listo. Tampoco salió mucho más caro. Pero luego ha mirado un poquito y no creo que haya sido muy diferente esa que... Me encanta. Yo lo que tengo que decir es que a mí lo que me ha pasado es, como siempre he querido tener Polaroid y siempre, bueno, no siempre las he tenido, pero cuando yo aconsejo a la gente que cuando quiere comprarse una Polaroid, mire precios, se compre donde sea más barato, que no se compre caducadas. Polaroid no es como los carretes. O sea, por favor, no compres caducadas. Porque cuando tires la primera foto vas a ver que sale súper chungu y patatero y dirás, pues vaya mierda, ya no sigo. Entonces te hace pan. O sea, toda la ilusión que puedas tener, pam. Entonces está bien que no sea caducada. Y luego pues el tema de comprarla, lo dije el otro día en el directo también, el tema de comprarla individual suele salir más cara. En paquete suele salir más barata. O sea, luego en Polaroid la tienda tienes siempre que pagar los portes. En Amazon pues no tienes que pagar portes. En las tiendas, porque tú, ¿te puedo preguntar de dónde eres? Sí, de Torrejón. Es una zona cerca de Madrid. Cierto, es cierto, es verdad. Pues ahí en Madrid hay un montón de tiendas también para comprar. Pero no sé a qué precios están, porque tendría que ir mirando las webs. Pero yo intento siempre el comercio de mi alrededor. Aunque yo vivo en un, como dicen, viene mucho en un puto pueblo y no hay nada. Entonces pues lo tengo que comprar todo. O por internet o me tengo que ir al centro de la ciudad un día a pasarme el tiempo en el metro de una esquina a otra. Pero bueno, yo aconsejo que se compren. Y además, tú que estás cerca de Madrid, que es una pasada porque hay un montón de gente que conozco que hace fotografía analógica que está en Madrid. Pues podéis compartir los portes también. Seguro que este lo conoces. Sí, sí, yo no le conozco. Yo no le conozco. ¿Cómo se nota donde hay dinero? ¿Cómo se nota donde hay dinero? Pero te tengo que decir una cosa. Tampoco no hay que ser millonario para hacer Polaroid. Porque la cámara esta que te has comprado, ¿cuánto te costó? La cámara me ha salido más caro el paquete que la cámara. O sea, a ver. La cámara creo que me costó entre 10 y 15. No me acuerdo de hablar. Sí, sí, sí. Así que no hay que mirar el tema de las cámaras, que están bien buscadas. Estas que tienes tú en concreto, yo me he llegado a comprar. Hasta con un flash incluido, que el flash no funcionaba, pero un amigo mío le cambió un capacitón. Ya no me salen las palabras en castellano. Le cambió una cosa. Cuando la pueda decir en castellano la diré. Eso es porque tengo que hablar más con vosotros de fotografías y no. Bueno, pues le cambió un tema al flash y funciona perfectamente. Me costó 5 euros. En una tienda en Vilanova. Vale. Vilanova en la Geltrú cerca de Barcelona. Tengo que decir que ahora ya no las encuentras tan baratas. Porque hay como un boom y la gente quiere el condensador. Gracias, The Flying Click. Clara, gracias. El condensador, madre mía. Es que estoy... Tengo que hablar más castellano. Condensador es la palabra, eso es. Pues resulta que eso, la compré. Me costó 5 y entonces he encontrado varios modelos que dependen de dónde... En tiendas oficiales y tal, pues siempre son más caras. Entonces por eso quería hacer este checklist contigo. Porque no hace falta comprar en una tienda. Si en Wallapop tenéis la posibilidad de que alguien os la ofrezca. O como yo o mucha gente que vive por aquí donde yo vivo. Podéis ir a un mercadillo y las podéis probar. Pues oye, yo no pagaría... Bueno, no sé cuánto pagaría yo. Porque a veces sí es una cosa que no tengo. No quiero mirar. Me ahorraría algo ese mes para poder comprarme esa cámara. Pero esta en concreto me vino en una caja de un coleccionista. Que compré a un hombre que eran 28 kilos de cámaras. Y empecé a sacarlas y a probarlas. Así que esta es la que tiene. Que por cierto, la he puesto a la venta en mi tienda de Etsy. Pero es que la he puesto a la venta. Pero tengo un curso que si la compráis, esta y otra. Que estaré con vosotros media hora mirando cómo funciona. Y cómo podéis cargarla y toqueteando y todo el rollo. O sea, que no solamente es la cámara. Sino que es un tiempo también que os lo ofrezco. Para que hagáis buenas fotos y no rendiros a la primera. Venga, va. Voy a mirar el PDF que me lo he abierto aquí con super hiper mega guay. Para poder compartirlo. Pero en Instagram no se puede compartir nada. Es un rollo. Así que yo he dividido lo que es el checklist en lo que es la parte de fuera. La parte de cuando abrimos por aquí la boquita. El objetivo y tal. Y luego pues lo que es la carga. Si no tenéis carga, pues también hay trucos para poder haceros cargas. Lo que pasa que si quieres tener una Polaroid. Pues cómprate una. Que seguro que pide a la parrillas. Porque el año que viene subirán de precio. Así que bueno. Vamos a ver. Por fuera. ¿Tú dirías que tu cámara tiene algún golpe en la zona, por ejemplo. Donde le vas a colgar el flash? No, al principio tiene algún rayón. Pero vamos, lo típico rayoncillo en el plástico. Pero un poco a costa. O sea, es que en una que también compré. Que venía en la caja del coleccionista. Le puso, que la estaba buscando ahora. Le puso aquí un once. Pero marcado. Por favor, no las rompáis. Ponedle pegatinas. Que eso siempre se puede quitar. Y se puede... Igual por eso lo marcó, ¿no? Porque las pegatinas se pueden quitar. Sí, pero es un rollo. Ostras. Es que a veces hacemos cosas que no pensamos en el futuro. Pero eso no se hace. Eso no se hace. Bueno, otra cosa es que, por ejemplo, tengas las asas estas. Sí. Que me acuerdo que una vez le pasó a Guillermo Morales. Que hace tiempo entreviste para entrevista gráfica. Que tenía una que tenía un asa y se rompió el asa. Entonces hay que mirar. Porque el asa no afecta a la foto. Y si la vas a encontrar muy barata. Pues depende de si realmente quieres algo súper, hiper, mega, chulo, guay. O quieres algo que esté guay y que pueda hacer fotos. Así que, bueno. Yo tengo una que se me rompió de una parte. Que tengo que quedarla. Pero es una roja súper chula que no la voy a... Esa la quiero para mí. Pero si el asa está rota igual se ha quedado solo, ¿no? No. Porque como era yo, la que... A mí se me rompió. A mí se me rompió. Eso es cierto. Lo que tú dices es cierto. Mira, ese es un punto. Si le falta algo, está rota. O sea, si le está rota por la ananza. Por la ananza. Por el asa. O por el tal. Pues claro, hay que vigilar que en lo que es la parte de fuera, pues no tenga ningún golpe. Que también te digo una cosa. Aunque tenga un golpe, estas como son de plástico duro, es bastante difícil que se rompan. Porque seguramente tiene rayajos, pero no tiene... ¿Cómo diríamos? No tiene una grieta o algo así. No, grietas no la he visto. Si hubiera visto alguna grieta, pues hubiera dicho... Mira, te lo hubiera dicho ya de antes. Oye, tiene una grieta gorda y es lo que hay. Y... Porque a lo mejor entonces sí que hubiera pensado que estaría un poco comprometida a la hora de hacer alguna foto. Vale. Pues venga, vamos a seguir. Si en la parte del flash no le pasa nada, eso tiene muchos números de que podamos luego utilizar tu flash. Seguimos. Yo sigo mirando en la parte frontal. Y miraría lo que es el objetivo. ¿Vale? Mírale si a lo mejor le ves algún rayado. El objetivo, lo estuve mirando antes y lo que le veo es que está como abierto. ¡Ajá! Eso lo podré... ¡Ostras! No sé si se ve. Que está como... Sí. Cuando tú miras por él, bueno, por arriba no pasa nada porque estás mirando por un agujero. No se ve absolutamente nada. No, directamente. ¡Guau! Pues eso es... Mira, me voy a acercar un poquito más la luz. Porque la mía, si fijo la luz, se ve... Es que claro. Sí, se ve cerrado, ¿no? Completamente cerrado. ¿Me puedes acercar la tuya realmente a ver cómo se ve? Sí. A ti, ¿no? ¿Ves que está como... Es que encima da reflejo. Vale. Pues entonces, cuando hagamos la carga, por si se me olvida, que no se te olvide, vamos a hacer una cosita muy rápida. Y es que cuando pongamos la carga y salga la... ¿La tapa? La tapa. Enseguida, cuando vamos a poner la carga y vamos a cerrar mirando el objetivo. A ver si a lo mejor lo que es la corriente que tendrá por la... Porque no tienes ninguna tapa extra, ¿verdad? No. Solo tienes la que llega ahí, ¿vale? Porque yo lo que haría... La que tendré. Claro, ahora sí. Yo lo que haría, si veo que el objetivo está abierto, lo que haría es a mi carga de Polaroid le pondría una tapa extra. Tienen un poquito de espacio. Como las tapas son solo de cartón, pues yo le pondría una extra para que la que primero suelte sea la tapa, pero siga protegiendo la segunda tapa las fotos que hay debajo, ¿sabes? Así que a lo mejor tenemos que... ¿Cómo decirlo? Tenemos que arriesgar su primera foto. No pasa nada. ¿Vale? Si funciona da igual. Y si no funciona, pues ya está. He perdido una foto. A lo mejor con la carga, pues se... No lo sé. Poniéndole chicha a esto, como decimos los eléctricos, poniéndole chicha se soluciona. Venga. Vamos a ver. Otra cosa que es súper importante en este tipo de camas en concreto es el disparador. Perfecto. Porque me he encontrado algunas que están y se quedan para adentro. No, el resorte funciona. Así que hay que vigilar eso. Que haya... Y además es que hace el mismo ruido. Tiqui, tiqui. Hace el mismo ruido, qué guay. Vale. Pues como hemos visto que a lo mejor tu objetivo está abierto y tal, vamos a mirar lo que es en la parte esta de aquí, que es para hacer una foto más oscura o más clarita. Esto es súper importante en las polaroitas ahora, hoy en día. Y tiene que girar de un lado a otro perfectamente. Sí, tiene un topecito. Bueno, llega hasta aquí. No sé si... A ver. Llega hasta ahí. La mía llega hasta un poquito más, pero sí. ¿Ves? Sí, más o menos es... Llega un poquito más, pero sí. Y luego para el otro lado, ¿eh? Para el otro lado sí que parece llegar hasta el final. Es que el problema del invierno es que a veces, pues bueno, o del sol, pues esto va súper bien para ponerlas más claras o más oscuras. Hasta a mí me encanta esto. Bueno, aquí en el lateral, si miramos la cámara desde atrás, en el lateral derecho, tienes la puertecita, una especie como de deslizante, para poder abrir la tapita de la boca. Vamos a accionarlo hacia adelante. Vale. Y aquí es donde está toda la información. Si compráis una cámara y no sabéis qué carga tiene que tener, aquí suele decir si es una SX-70 o 600. No tiene pérdida. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a echarle un vistazo. Esto se cierra, se abre. Algo que es súper importante, que son los rodillos. Tienen que girar y si le echas un vistazo tendrían que estar limpios. Bueno, lo de limpio es un poco relativo. Entonces, bueno, hay un vídeo que tengo por ahí de una SX-80 que le limpie, le saqué los rodillos y los limpie. La sensación que tengo es como que tienen como una parte un poco... Ah, sí. Esa parte, ¿verdad? Exacto, sí. Vale, eso es porque por aquí ha pasado mucha química ya. Esto está muy trillado. Entonces, lo que recomiendan siempre hacer es que cuando tires un carrete, o sea, un carrete, una carga, que los limpies. Y hace poquito, John Buitrago me mandó unas fotos de un amigo suyo que tenían como unas marcas en la foto, os voy a enseñar una y haceros como si fueran marcas, que tenían unas marcas en la foto así como de dos rayas. Eso es porque los rodillos no estarían bien limpios, habría algún resto, claro, de química. Por eso yo siempre con un palito de los oídos o con un palito, para no... Estoy con el tema del medio ambiente, bueno. Podéis coger simplemente un poquito de agua o con alcohol, un palito o una gamucita y darle por aquí. Y además es que... Y voy a decir, seguro que hasta huelen a química. Me dicen, pasa de la roventa. ¿Qué roventa? Es que roventa hace muchos electrodomésticos. ¿Qué roventa? Puede ser... Muchas cosas puede ser la roventa. Vale. Lo más importante es que gire, porque si gira lo de la suciedad se puede quitar. Y además hay técnicas muy chulas que se pueden hacer con los rodillos para modificar las fotos. Así que si pueden girar, perfecto. Y también se deberían poder quitar, pero en estas no necesitamos quitarlos ni nada. Con que vemos que rueden, ya está. Sí, estos rodar. Vale. Yo lo que suelo hacer también, cuando pruebo la cámara o cuando me la dan en la mano, a veces antes hasta de mirar cualquier cosa, es hacer así. A ver si hay algo suelto. No, lo que está suenando creo que es la... Suena algo, pero no me suena raro. Sí, pero mira, escucha el mío. Exacto. ¿Lo ves? Porque muchas veces también puede ser que tenga algo de dentro. Pues bueno, es que hay un montón de cositas que pueden ser dentro que estén sueltas. Así que bueno, pues ya tenemos casi el 100% ya revisado. El 100% revisado. Qué bonita es. Esta me encanta además con este cuadrado. Bueno, pues hasta aquí puedes hacer una revisión sin tener... Bueno, claro, también podrías mirar por aquí adelante, que no haya... Que esté bien cerrada la lengua, que no... Como si no hubiera entrada de luz. Sí, por ejemplo, parece estar. Porque esta lengua de aquí de plástico, te lo voy a enseñar para que lo veáis. Lo voy a enseñar con una carga, pero no necesariamente tenéis que hacerlo con una carga. Solamente es para que veáis por qué es importante. Mira, a ver... Le he puesto una foto, pero es lo mismo. Es importante. Ahora tenéis que mirar exactamente lo que pasa. ¿Ves esta lengua? Esto es lo que ha hecho que los primeros segundos, milisegundos de que sale la foto, protege a lo que es la foto. ¿Vale? Y que parezca que esté bien, que no tenga ninguna rotura ni nada. Y eso lo podremos ver ahora cuando metas tu carga. Eso. ¿Vale? Entonces. Bueno. Bueno, aquí falta... Jolín. Podría poner unos tambores de estos de... Bueno, mira. Voy a coger una carga. Y le voy a poner una tapita. Dos tapitas. Esto, si no tenéis una carga nueva como tiene aquí mi amigo Goli. Pues le ponéis en una carga vieja las tapitas. Como el viernes pasado lo estuvimos viendo. ¿Vale? Bueno, en principio ya están las tapitas. Bueno, pues vamos a ver. Vamos ahora a dejar tu cámara y vamos a mirar los flashes. Te pensabas que íbamos a cargar ya, ¿eh? A ver. Esos flashes en principio son de un solo uso. Así que cuando se usan es una bombilla como una que explota. Entonces tendrías que mirar a ver si hay algo como muy... ¿Cómo decirlo? En las películas antiguas como hace la explosión del flash. Pues tendrías que mirar... A ver, tiene como puntitos azules que no sé si eso es algo. ¿Son todas iguales? ¿Están todas igual? Sí. Bueno, cada punto está a una altura distinta, la verdad. Pero me refiero, ¿todas las bombillas tienen esos puntos? Sí, todas. Puede ser que esté gastado. Pero bueno, lo vamos a mirar. Venga. Pues ahora sí que ha llegado el momento. Una vez lo hemos mirado por aquí, por allá, el visor está bien, la gomita también de este visor. Pues no afecta a la foto, pero bueno, es importante a la hora de ponértela en el ojo. Sí. Esta, por ejemplo, no tiene para colocar un trípode. Pero no pasa nada, como tampoco tiene temporizador. Bueno. Vamos a abrir. Y a la carga. Y a la carga. Siempre dicen que cuando abras tu carga de Polaroid, no apretes por aquí. Las Fuji también, que no se apreten porque eso sería... Bueno, una cosa que te quería preguntar antes de que abrieras. La carga, ¿cómo la has usado? O sea, ¿cómo la has lavado? Te iba a decir ahora, ¿cómo la has guardado? Madre mía. Pues no sé si te he dejado la Polaroid al lado o encima. Una de dos. Bueno. Pues las cajas tenéis... Esta es una caja antigua. Pero las cajas cuando las recibáis tenéis que guardarlas en la nevera. Así. Vale. No las he metido en la nevera. Porque yo las tenía hace mucho tiempo así. Y tened en cuenta que la química de la foto está aquí. Iba desplazándolo. Entonces, claro. Esto, los rodillos lo que hacen es hacer así. Y la esparcen por toda la foto. Si nosotros las guardamos así, pues toda la química se baja a los laditos de las almohadillas. Y la verdad es que puede afectar bastante a lo que es el resultado final de la foto. Así que siempre en horizontal. Y si puedes en la nevera, bien. Y antes de usarla, cuando la saques de la nevera, pues tienes que dejar que se atemperie. Es como el jamón. Que yo cuando me traigo el jamón de España, es como el jamón. Lo metes en la nevera y cuando me lo voy a comer tengo que estar esperando 10 minutos para que le dé un poco el aire y coja temperatura. Pues esto es lo mismo. Sí. Para que se hagan buenas fotos, el sabor, tienes que dejarlo un poquito fuera de la nevera. Bueno, venga, ya no te hago esperar más. No, no, si ya he ido mientras abriendo, digo ya esto. Qué guay. Ay, qué ilusión me hizo que me dijeras, pues yo la pruebo contigo en directo. Sí, sí, sí. Mejor. Así no digo, ah, sí, esto está todo bien. Y llego luego y luego dices, no, no, esto no estaba bien. Por cierto, si tenéis alguna pregunta hasta aquí, oye, escribid lo que necesitéis, que vamos a empezar ya. Estas comprobaciones... Ay, qué bonito. Es que me encantan los mensajes que siempre dan. ¿Qué dice? Que cuando lo estés en display, cuando lo estés enseñándolo, que lo guardes de manera segura. Es que lo ponen en inglés y estaba traduciéndase un poco la idea. Sí, no, es siempre porque las Polaroids, yo tengo Polaroids súper antiguas, que ya os enseñé alguna vez un álbum de las Polaroids de antes, de Polaroids de verdad, y aún guardan el color. Entonces las últimas pues no son tan... Es como cuando vas a un museo, que los cuadros se les da la luz, por eso te dicen que no tires con flash, porque si le dan una luz fuerte, pues estropea. Pues esto es prácticamente igual. Bueno, pues venga. De aquí no hay que hacer nada más, ¿no? O sea, la etiqueta y todo esto se queda. Sí, aquí podéis hacerlo todo sin carga. Y ahora, cuando la sacas, es esto. Aquí tienes las filitas. Sí. Y esto básicamente es para cuando quieras sacarla, pero como no la vas a querer sacar, que lo que quieres es introducirla. Vamos, venga. A ver que se vea. Eso hacía mucho tiempo que no funcionaba, ¿eh? Espera que no te dejo. Mírale el objetivo. Sí, hazlo. Sácala. Vale. Por eso es súper importante que estas cámaras... Que se ha vuelto a abrir el objetivo. Que se ha vuelto a abrir. Porque es que tenedme en cuenta que estas cámaras hace mucho tiempo que no funcionan, ¿vale? Entonces, al no funcionar, cuando tú le echas... Es como... Iba a decirlo drogadito cuando le echas drogadito. No, no puedo decir eso. Pero es que estas cámaras, cuando les metes chicha, es que empiezan ahí a... No sé, es como si fuera un zombi que empieza a resucitar. Tener en cuenta que a los zombis, pues hace mucho tiempo que el brazo se le abra... No sé. Lo de los zombis ahora un poco... Pero quiero decir que al coger un poco de electricidad... Ostras, se había concluido. A moverse. Está muerto. Está moviendo un pelín la tapa. Claro, porque ha intentado sacarla. Esta es otra cosa que puede pasar. Se dice, ¿tenéis carne de manipulador de explosivos? Pues te puedes creer que yo sí que lo tengo. Pero solamente los explosivos de los airbags de los coches, ¿eh? Vale. Eso cuenta. Bueno. Pues la primera va a tener una bonita línea. Vamos a meter otra vez la tapita. Intenta empujar por aquí y que esto quede... Sí, ya lo he vuelto a recolocar. Perfecto. Pero bueno, ya la hablo. Bueno, es que la primera yo creo que al final... Está con negra. Por eso siempre digo, si tenéis una... Bueno, a las siguientes cámaras, si quieres comprarte alguna cámara o lo que sea, ya no te volverá a pasar. Así que... Bueno. Pues tu cámara hace tanto tiempo que vamos a intentar volver a meterla. Y vamos a dejar que se mueva hasta que diga paro. Y si no para, pues tendremos que mirar a ver. Porque parece ser como que... No le he subido la... Lo sé, lo sé. Normalmente, ten en cuenta que... Fíjate, ¿eh? Yo la mía la pongo así. Tú has hecho esto. Sí. Y ha empezado ya... Esa cámara tiene ganas de funcionar, ¿eh? Ya te lo digo. Vale. Hasta que una cámara normal, hasta que no le cierres la tapa, no debería funcionar. Lo que pasa es que la tuya está ahí, vamos. Sí, sí. Venga, va. Medio cadáver. Pues vamos a volver a introducir y vamos a mirar qué pasa. Por cierto, esto está así. ¿Es normal? Sí, es normal porque como se ha salido un poquito tu tapita... Aquí tengo que decirte que en la parte esta de... A ver si se ve. Esto es como una lengüita que es para proteger las frutas. Yo no se las suelo quitar, solamente cuando ya estas cargas las uso... Esta caja, la carcasa, la uso para guardar mis fotos. Entonces me es más fácil meter y quitar fotos. Por ejemplo, ahora podría ser... Es así. O sea, es que es súper... Es un plastiquito. ¿Ves? Pero esto yo no lo hago solo, pues mira, porque aquí no hay ninguna. Y así me es más fácil meter y sacar fotos. Otra cosa que sí que quito es esto. Es lo que tú dices que ahora está roto. Porque cuando tú le metes, la primera tapa intenta empujar para salir. Así que vamos a ver, ¿vale? Vale. Venga. Vuelvo el lío, ¿no? Venga. Venga. Vamos a cerrar. Vale, ahora saca... Abre la tapa. Y sacada. Esta no ha sacado la tapa. Pueden pasar varias cosas. Aquí puede pasar, pues que la parte de atrás, que eso creo que le pasó a Clara Click con su SX70, que hacía el ruido pero no expulsaba. Lo que expulsa la foto, lo que la intenta empujar, pues puede ser que esté ahí, que esté intentando, que esté intentando y no funcione. Lo que podemos probar ahora, si quieres, es volvemos a meter la carga, dejamos claro todo el ruido y probamos disparar. A ver si tiene alguna reacción diferente a la hora de hacer el ruidito de intentar expulsar. ¡Qué fruto! Ahí sigue con lo suyo. A ver si parece que el botón se queda un poco, ¿eh? ¿Ves? Se queda un poco metido. Pues eso es porque está intentando... Es que verás, mucha gente se piensa, cuando tiene una cámara así como la tuya, que no va a funcionar de ninguna manera. Y pueden pasar dos cosas. Que sí que funcione y que acabe todo su proceso de restarting, de volver a tal, o puede pasar que realmente no funcione. Eso ya depende de la paciencia de cada uno. Por ejemplo, tú que tienes una carga nueva, ¿ahora la has sacado? Sí, para... Es que si no, no te digo. Un par de velas a la origen de los remedios. Bueno, las tenías que haber encendido cuando el hombre de Polaroid, el alemán este, un poco el doctor, quiso recuperar Polaroid y lo consiguió. Y si lo consiguió sin vela, yo a mí esto de truco de magia negra no sé yo, ¿eh? Pues, van, podemos hacer varias cosas, lo que te digo. Puedes hacer que siga funcionando, siga funcionando y que siga con su movimiento de motor. Porque es que ya digo, estos motores... ¿Cuánto tiempo hace que la tienes, por cierto? Pues, la tendrías desde hace un año. Pues, imagínate, si cualquier cosa... Yo no te digo el móvil, porque cuando hace un año que no has usado tu móvil, tu móvil está ya para la rastra. Sí, no, no, está claro. Pero, si hay algo que tu coche, si hace un año que no lo utilizas, pues, la batería... Así que, como funciona lo que es el tema del motor, que por lo menos tiene reacción, yo tengo muchas esperanzas. Y la única esperanza es dejar la carga, que si se te agota, me lo dices y te envío una. Que no es probable que se te agote, porque esto tendría que usar... Bueno, ya te digo, estas las tengo que enseñé el otro día la batería. Esta está imposible. Que mira, no sé si se ve aquí, pone aquí, imposible. Sí. Y esto puede ser que tenga hace nueve años, esta carga. Y todavía funciona, habéis visto. Así que, puedes hacer lo de dejar y si no te molesta el ruido... Vale, lo puedo dejar en otro cuarto. Dejar que se... Como que se reinicie y dejar que tal. Y una vez deje de hacer el ruido, pues, a ver si el botón, en vez de quedar... Es que, claro, si se queda para adentro es porque hay algo ahí que quiere funcionar. En el momento que la he vuelto a dejar libre, el botón ha vuelto otra vez a funcionar correctamente. O sea, ha sido cuando estaba con la carga metida, con el motor, con todo, que debe ser que a lo mejor ha... No sé si hago algún efecto mecánico que al menos... Bueno, es que en cuanto la meta va a empezar a funcionar. Oye, pues, venga, va, vamos a ver otra vez. Yo tuve que... La SX-70, te tengo que decir que... Te voy a enseñar la cual es. Si la tengo por aquí. Esta. Que es mi Frankenstein. Que creo que... No sé si al final será la que modificaré mañana o será otra. Pero esta, yo pensaba que estaba estropeada. Porque cuando le ponía una carga no hacía nada. No hacía nada. Y la llevé a un tipo aquí a Múnich y me dijo... A ver, mira, y me puso una carga y él ahí con toda la paciencia tiró una, nada, dos, tres, sacaba, volvió a meter, cinco, seis, como diez veces y al final sí que me funcionó. Y no me ha dejado de funcionar desde el momento. Así que... Sí, no, que es lo que tú dices, ¿no? Que lleva mucho tiempo ahí que necesitaba ese arranque y luego ya tira. A ver, vamos a probar otra vez. A la tercera va la vencida. Vamos a ir. Pero hace como un ciclo, ¿eh? El ruido es como de un ciclo de... Ahora sí que no se para. Esta es buena, esta es buena. Pues yo creo que... Si no tienes miedo que se gasten las pilas, porque ya te digo, si te pasa, te mandaré una. Yo la volvería a sacar y la volvería a meter. A ver... Lo ha intentado, ¿eh? O sea... Lo ha intentado. Sí. Se lo voy a volver a poner para adentro. Es que claro, cuando le metes la carga te voy a dejar así. Es que hace ese ruido. Espera, vamos a intentar hacerlo los dos a la vez, a ver cuánto dura mi... Mi ciclo, desde que meto la carga hasta que la expulsa, a ver si es lo mismo que dura la tuya. Porque eso quiere decir que la máquina está intentando hacer ese ciclo. Es un problema de condensador de flujo. Que no, que tenemos un DeLorean que no funciona con... Condensador de flujo, es muy moderno. Venga, va. Pues no, me digas. Vale, espera, es verdad, claro. Una, dos y tres. Pues mira, te tengo que decir que cuando tengo la carga y aprieto el botón, parece como se queda. Y hasta que no intenta expulsar la foto, no se vuelve a liberar el botón. Así que eso es normal. Entonces tienes funcionamiento normal excepto por expulsar la foto. Después falta fuerza. Sí, pero yo creo que es eso. Es que no... Hace tanto tiempo que no se usaba que yo creo que esa cámara sí que funcionará. A ver... Sí. Yo creo que sí que funcionará. Simplemente es, pues eso. Como dice tu amigo, compañero, conocido tuyo, el condensador de flujo. Es de flujo, creo, no es de flujo, pero bueno. Hay que... Hay que darle... Hay que darle... Pues sí, le seguiré dando a ver si sale y si sale te diré. Ya funciona. Por favor. Luego también tengo que decir una cosa. Que yo no sé si alguien se pensaba que yo desde aquí con magia potagia podía arreglar una cámara. No, había que intentarlo, había que intentarlo. Pero el checklist que os comentaba de cómo mirar la cámara externamente, cómo ver... Por ejemplo, esta tiene unos rayajitos por aquí. ¡Ay! Pues vamos a probar los flashes. ¡Ostras! A ver qué cosa loca va a hacer la cámara con el flash. Alondra pregunta si son los rodillos. Alondra, los rodillos funcionan bien. Puede ser que a lo mejor estén limpios, pero en principio, si los rodillos ruedan, es el motor que no llega a acabar de empujar la... O sea, los rodillos... Para que llegue la foto a los rodillos, el motor tiene que poder empujar esa fotografía. Y de momento, lo que es la tapa, todavía no la ha llegado a empujar lo suficiente como para que queden los rodillos. Si no, cuando él abre la tapita, quedaría la tapa aquí entre medio. Entonces, cuando tú abres la boca de la Polaroid, pues te quedaría aquí la tapa. Así que los rodillos no han llegado a tocar... La tapa no ha llegado a tocar los rodillos. Esa sería... Porque, bueno... ¿Cómo decirte? Cuando se revisa algo que no sabes si está bien, o cuando revisas algo que sabes que está mal y tienes que buscar el fallo, esto te lo digo profesionalmente, siempre tienes que descartar las cosas que no pueden ser. Entonces, los rodillos yo diría que están perfectos. Lo único que los rodillos afectan a una cámara Polaroid es si no giran o si están sucios a lo que es la foto. En este caso, los rodillos no pueden ser. Lo de la pila alondra es solamente mi pila. La de él es nueva, porque la de él es una carga nueva. Y es algo que también está descartado. Porque, además, tiene fecha de julio. Está fabricada en julio. Igualmente, tengo que decir que si es la pila, que compráis una pila, o sea, una carga, y veis que la pila no funciona, la cámara no hace todo el rato el ruido. Lo que hace es como... Intenta hacer el ruido. Eso lo tendré que recortar del vídeo. Porque hice un directo y me pasó con una cámara. A lo mejor lo recorto para que se pueda la gente hacer una idea de qué pasa cuando la pila está baja. Pero es como que intenta... Pero es que aquí hace todo el rato, y todo el rato, y todo el rato. Así que, venga, vamos a ver si podemos probar lo que son. Porque también has visto que no está roto y que no haya nada introducido, ¿no? Que no hay ninguna cosita que pueda haber dentro de la conexión con el flash. Ah, no, no. La conexión con el flash, ¿no? Si puedo meterlo, si... O sea, lo he metido antes, ¿no? Ahora. Muy bien. Pregunta, pero ¿cuál es el mecanismo de arrastre por el que actúa el motor? Es aquí dentro. Lo que pasa es que no te podría enseñar. Pues mira, si tengo alguna rota, la abriré para enseñarla. Pero tengo que buscar si tengo alguna rota. Creo que no. ¿Ves por aquí? Por aquí, dentro, es donde funciona toda la magia. Bueno, otro caso. No siempre funciona el torero. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a intentar meter la carga con el flash. Y si... Normalmente el flash solo tiene que funcionar cuando apretas el botón que da la señal a la flash para que funcione. Así que vamos a ver. Si a lo mejor metiendo la carga y apretando el botón... Venga. Y ahora tendrás que mirar el flash y disparar alguna vez. Bueno, yo creo que los flashes puede ser que estén... Que sea más estético y que estén ya... Pero si me mandas una foto en detalle, te podré decir si están... Porque yo tengo ya flashes textos que ya están como los de cubo que alguna vez te enseñé en algún vídeo, que ya están hechos. ¿Uy, se ha parado? Ah, vale. Pues es una pena que Clara Click no esté por aquí porque le pasó algo muy parecido. Parece como hacía... Lo que pasa es que no era todo el rato y todo el rato y todo el rato y todo el rato. Pues yo te recomiendo eso, que lo abras, lo vuelvas a sacar, lo vuelvas a meter y otra vez. Y así... Eso me tocara hacer, ir poniendo y quitando. Sí, sí, porque muchas de estas cámaras el problema que tienen es que siempre han funcionado y bueno, pues al estar tanto tiempo sin... Así que no sé, oye, pues ahora que ha preguntado Jordán o Raígada, pues voy a... Es que romper una no puedo romper una. O sea, no puedo romper una para mirar lo que hay dentro. Lo siento, pero es imposible. Pero una que tenga rota o que vea que no funciona, entonces sí que voy a... Algún sensor de topes que no esté dando la posición. ¡Madre mía! Perdona que me haya reído, Albatros. Perdona. Pero no hay sensores de posición. Aquí hay un mecanismo que hace un tope-tope. Los sensores de posición en estas cámaras, como podrían ser en otras cosas más modernas, pues están a cero. Aquí es un mecanismo que podríamos decir, no se puede ver, pero los mecanismos que tienen son bastante... No hay sensores que diga aquí, por ejemplo. Es un final de línea. No sé si ahora se llama así, pero es empieza aquí, empieza aquí y el motor va hasta el final. Y ya no puede seguir. No hay un sensor que le diga no sigas más y ya luego vuelve para atrás. Dice, todo aquí descartado con ustedes. Juntos estamos con la solución. Pues lo que yo creo realmente es que puede ser que desde atrás el tope lo encuentre antes de soltar. Porque a ver, yo aquí tengo... Si tú metes el de por aquí, hay como una especie de... ¿Qué es lo que sube la carga? ¿Lo que sube la foto? Sí, si más o menos lo veo... A ver, no tengo que agarrar una luz para verlo bien, pero sí, lo echaré luego un ojo. No poder verlo a la vez que está funcionando, pero bueno. Sí, es una pena. Rayos X nos harían falta aquí para poder ver a través de... Luego miraré por si hubiera alguna cosa que estuviera haciendo de tope. Pero si te fijas, es que mira, es que es una cosa súper sencilla. Ahora yo voy aquí a... Es que es tan sencillo lo que hay dentro que hasta sabe mal no abrirlo. Estoy ya metiendo los dos por aquí. Pues yo, en un caso así, te recomiendo que eso. Y no me repito más que me repito más que... Sí, 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 no lo crees. Le seguiré dando. Y... Oye, pues si te... Y le sigo dando un poquito más. Si te sale bien, por favor, por favor, por favor. Dígame, dímelo, dímelo. Rayo, que te lo digo. Porque tener en cuenta que estas cámaras son muy antiguas. Si un coche tuyo, con un coche, un móvil, le he puesto antes los ejemplos, llevas un año sin usarlo, hay que engrasar, cargar batería y cositas así. Y esta lleva un año conmigo, más luego los que lleve en una caja metida antes de eso. Cuando la cogí yo, yo la cogí en plan... Claro. Te decía lo de, me da un poco igual si funciona que si no, porque al final yo cuando la compré, la compré pensando si va a funcionar. Si al final no funciona, pues oye, pues es como la compré pensando en eso. O sea, que no me... No voy a ayudar por ella. Pero bueno, ya tengo la carga para probar otra si me cruzo con otra por hoy. Sí. Sobre todo, si son de este tipo, ya lo hemos visto. Exteriormente, lo del objetivo, que ya lo has visto tú, pues a veces no es... Claro, ahora no podemos saber si el objetivo está abierto o no hace foto. Por eso me gustaría seguir mirando si al final te funciona, a ver si el objetivo se ha cerrado, si hace foto buena y todo eso. Cuando metes la carga, se cierra. Se cierra. Cuando tiene un poquito de carga, cierra el objetivo y en el momento que lo saco, vuelve a abrirlo. Pues eso habrá que mirar si realmente... Porque es que estoy mirando aquí, a ver, que tenía yo otra, que es así, que estaba un poquito... Es que si quieres yo como... No me lo voy a poner. Para que no se vea cómo tengo el percal por aquí. Pero voy a probar en otra. Esta no tengo muchas gracias. Esta es mucha... Esta, que es la que entra en el sorteo, que he hecho un sorteo por esta u otra, de una Fuji, guay. Esta, cuando yo la tuve la primera vez, ¿ves el botón? Pero funciona perfectamente. Ahora ya... Cuando tienes en los botones los objetivos, que además el objetivo también es un objetivo súper facilito, que no se mueve, es lo único que se mueve, no puede enfocar. Estas lo único que tienen es que cuando estás sin carga, como hacías tú, y cuando está con carga es como que intenta hacer la foto y le cuesta más. Y además es que se retrae el... Esto es algo que le pasa a muchas, que se queda retraído por la fuerza del... 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 Bueno, la electricidad. Es un poco... No sé. Yo creo que... Yo tengo esperanzas con tu cámara, Te lo puedo decir. Sí. Desde luego, por ahora, no he perdido la esperanza. Hay que seguir probando. Pues no sé si tenéis alguna pregunta, alguna recomendación más por aquí, que he visto de todo, lo de conectador de flujo, que me han dicho que ha sido una traducción mala por lo de flujo. Si tenéis alguna pregunta, oye, pues es el momento, porque ya vamos a desconectar de aquí. Si queréis revisar, por cierto, eso, otra vez lo digo, pero a las 3, hasta las 3 hay una story que he colgado en mi mundoquela, que podéis acceder a la checklist y bajarla en PDF. Si tenéis algún problema que habéis accedido y no podéis bajarla, me avisáis. Pero en principio se puede bajar. Y entonces, para la próxima, también tengo que deciros que tenemos un grupo de Telegram, que en el que también está Willy Frog, en el que intentamos también solucionar estas cosas y, bueno, y algunas cositas más. Y que dentro de poquito, creo que al final va a ser en diciembre, pues haré un pequeño taller para poder utilizar estas cámaras y ver alguna de las cosas que se pueden hacer con las dos exposiciones, las transferencias o tal, que yo espero que si tu cámara funciona, verte en el taller. Sí, pues digo, ¿qué funciona? ¿Esta u otra? Sí, está genial. Sí, no sé cómo estáis ahí. ¿Has visto alguna últimamente? No, no he mirado nada. O sea, como estaba esperando a ver si está funcionando o no, tampoco, no quiero aparecer de repente con 15K. Vamos a probar todas. No, no, por ahora. Eso me pasaría, me valía el pensamiento, a mí me hubiera pasado. Ostras, encontré esta, 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 porque es que son de las tiquetas y son muy baratillas. Bueno, estas, ¿no? No, pero estaba acordándome que yo tengo una amarilla, tengo que buscarla. Estará porque son mis padres, tenía una que era amarilla, parecía, se parecía un poco, si no recuerdo mal, porque hace mucho que no la veo, se parecía un poco a la que enseñaste el otro día, creo, o a esa, sí, pero en amarillo, yo creo que era algo así, sí. Es que tengo esta en roja también y creo que es la que más han salido en colores, porque también hay una Barbie. Sí, la vi. Hay una Barbie de estas. Y una de Pepsi el otro día también vi. Y luego, pues también tener en cuenta, también, esto es algo que, a ver, yo no soy muy consumidora del tema del Black Friday y del Cyber Monday, ¿vale? pero seguramente Polaroid y muchas otras tiendas, además de Amazon, empezarán a sacar ofertas de cargas de Polaroid y de carretes y de todas estas cosas más baratas. Yo aquí no puedo compartir los gastos de envío con nadie, pero yo compraría un paquete que sale más barato, de tres, además, creo que también tienen combos de, parece como que haga publicidad, pero es lo que yo suelo hacer, porque compro los combos de color, de blanco y negro, que me gusta mucho, el marco en negro, que me encanta, con la foto en negro también, los marcos de redondos, que también, estos me han gustado mucho, y al final, pues eso, es lo que hay, es caro, pero hay que aprovechar todas las ofertas que se pueda. Sí. Ok. Bueno, pues ya no te molesto más. Ningún problema. Te tenías un barco para ti. Gracias por estar ahí. A ti por intentar resucitarla. Sí, ya te digo, mándame la foto en concreto de los gastos y te digo sí, porque a lo mejor las puedes, no solamente para adornos, sino las puedes guardar para otra cámara y tu cámara, yo creo que al final acabará funcionando, porque si el motor está ahí. Luego te lo mando por el grupo de telegramas y si alguien más tiene o lo que sea, o más adelante quieren comprar o lo que sea, pues que puedan compararlo. Genial. Este vídeo ahora lo colgaré para que también lo podáis ver y seguir un poco la checklist y nada, gracias. Y mañana, ¿qué tengo mañana? Tengo mañana un directo con algo que no recuerdo, no sé si mañana es a las dos y no sé si, creo que no, que es el miércoles cuando pruebo cositas. Ah, mañana las preguntas y respuestas. Mañana como no se meterá nadie, estaré yo aquí hablando como una loca. Bla, 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 bla. Pero... Sí, sí, yo me meto, yo me meto. Ya sabes que... Pero es que... Normalmente, hoy me ha tocado Instagram. Sí, si no, lo que haré es enseñaros las cámaras y ver cómo las otras también se pueden ir probando, mirando y qué resultados hay algunas, ¿vale? Bueno, ¿tienes alguna cosa que decir que yo aquí empezo bla, bla, bla y no veas? No, no, no. O sea, que muchas gracias y que me lo paso bien. y ahora tengo que seguir probando. Que por cierto el reto de la entrevista gráfica te lo lanzo así como que no quiere la cosa Ese lo conozco de hecho cuando te conociera por la entrevista gráfica, no sé si fue la de Bruli, no sé si hubo otra antes que también te vi, no sé he visto bastantes, no todas no voy a decir que he visto todas porque seguro que alguna me he perdido, pero he visto casi todas la de Ariel, la de un montón de gente y la de Nuria sé que todavía no la he visto, esa la tengo pendiente Ostras, Nuria me encanta es que es que tengo que reorganizar el archivo tengo que hacer un montón de cosas y después ya sé Es que de eso se trata porque eso además a los analógicos que tú disparas también en digital yo también disparo también en digital, pero no tanto como en analógico, nos sirve para decir a ver qué es lo que tenemos qué quiero conseguir con mis fotos, qué es lo que todavía no he conseguido con mis fotos y poder estructurar y ver que el año que viene yo creo que voy a voy a cambiar las preguntas, alguna pregunta tendré que cambiar para que no se, dice mira Alondra Max, yo tengo una pena terrible no me he dado el tiempo de mandar las mías, bueno Alondra tengo una cosa contigo que tú me pones tres fotos en la carpeta, luego me las quitas, luego me pones cuatro luego me, digo bueno, Alondra cuando las tengan listas, lo que sí que es la próxima entrevista gráfica será con Seabooks Fotografía que me ha mandado sus fotos que están súper bien que las tengo montada y son guau, pero por eso yo te animo a que las fotos analógicas que tengas pues me las mandes respondiendo a las preguntas y hacemos una entrevista que yo también me lo he pasado muy bien ¿ok? Perfecto, pues sí, ya me quedo con la idea de hacer la entrevista más adelante y ahí lo hablemos Vale, y sobre todo es una buena noticia de que funciona la entrevista La seguiré dando ahí un poquito de la dejaré un ratito, luego la quitaré la volveré a poner y haciendo así pruebas Dale cariño, es que estas cámaras necesitan al final eso, tanto tiempo solas Y si no, pues tendré que encontrar la otra y hacer la misma prueba Perfecto, pero como ya te atras una carga, será mucho más fácil pues ya te la llevarás, seguro que funcione Genial Bueno, pues que tengáis un buen día a todos y muchas gracias por estar ahí Hasta luego, gracias